¡Suscríbete! Bienvenido señores, gracias por estar con nosotros. Bueno, efectivamente, el día de ayer yo estuve también en una mesa en la que habían expositores de los partidos más bien importantes o caracterizados sobre el tema económico. Y se tocaron una serie de temas, uno de ellos era precisamente cuál va a ser exactamente la política laboral, en un marco en el que aparentemente no hay una mayor discusión acerca del modelo económico en curso que continuaría, etc., con algunos cambios fundamentales, pero en materia laboral no está muy claro todavía qué cosa es exactamente lo que se propone y qué es a lo que están aspirando también, por supuesto, los trabajadores. Porque allí hay un tema de sueldos, hay un tema que se reconoce que no se ha hecho todavía todo lo suficiente en materia de facilidades para lograr una incorporación de informales en el mundo laboral, que eso es un punto crucial en realidad para el propio desarrollo económico, y finalmente también estas relaciones, pues, entre gobierno, empresariado y sector laboral, que forman una trilogía que siempre se reúnen, siempre discuten, pero llega la impresión que no llegan pues a muchas congruencias. A ver, don Julio César Bazán, bienvenido y cuéntenos un poco cuáles son las expectativas y cómo van a poder ustedes conducir toda esta cantidad de reclamos que se presentan en el plano laboral, y en un clima además en el que la situación económica va a ser mucho más apremiante. Un saludo a todos los televidentes, en realidad nosotros partimos de una situación en la que las relaciones laborales deben ser armoniosas en los centros de trabajo, es decir, debe respetarse los derechos tanto de los trabajadores como de los empresarios. Estamos en una situación, efectivamente, en que el 70% de la PEA es informal, y la verdad que ahí faltan políticas de toda índole, no solamente laborales, sino que permitan el crecimiento y el desarrollo de las unidades productivas, y de esa manera se pueda ejercer los derechos laborales. A partir de eso, nosotros consideramos que debería cumplirse los derechos fundamentales de las personas en el mundo del trabajo, y además aplicando los convenios internacionales que la OIT ha establecido en concordancia entre empresarios, trabajadores y gobiernos de todo el mundo. Aquí en el Perú, desgraciadamente, la actual legislación que tenemos, que está resumida a la empresa privada, ha incorporado un conjunto de temas que imposibilitan, por ejemplo, los derechos de libertad sindical y negociación colectiva, por el lado de las normas de relaciones individuales de trabajo que privilegian la temporalidad del empleo y la posibilidad del término de los contratos de manera voluntaria casi del empresariado. También está imposibilitado a la negociación colectiva, es decir, discutir con el empresariado sus condiciones económicas de trabajo y regular las relaciones propias al interior de las empresas. Eso es lo que nosotros haremos desde el gobierno, esperamos, con Verónica Mendoza en la presidencia y en el Congreso con todos los congresistas que vivimos para restablecer los derechos laborales en el conjunto de los sectores y además aplicar un plan concreto de tránsito de la informalidad a la formalidad para que la economía se ordene y podamos desarrollarnos todos. Muy bien. Por favor, Pedro Roche, también bienvenido. Bueno, bienvenido. Como cuáles son amigos, con respecto al tema laboral. Al tema laboral. Bueno, eso es un tema que, obviamente, quien habla, al igual que con los César, nos conocemos y nos conversábamos desde hace 15 años trabajando en el Consejo Nacional de Trabajo, que lamentablemente hay mucha mano política. Nosotros, Peruanos por el Cambio, pensamos darle un rol protagónico a lo que es el Consejo Nacional de Trabajo, que es el Compeño 144 de la OIT. Creemos que este es el ámbito en que técnicamente se deben tomar las resoluciones en armonía. No es fácil llegar a consensos, así nos lo han dicho miembros de distintos países europeos que participan plenamente tanto del lado sindical como del lado empresarial. Dicho esto, concuerdo plenamente con lo que dice Julio César, 70% de los peruanos hoy día no tiene derecho a alguno. Que es peor. El caso extremo puede ser el lado, en que casi el 98% está en total informalidad. Cuando vemos la distribución, ¿cómo está el empleo en el Perú? Nos damos cuenta que las empresas, que son formales y grandes, son casi el 1% del país. O sea, no hay un ámbito en el cual la relación laboral pueda crecer y crecer de manera armónica y de manera positiva. Yo creo que hoy día el trabajador, el valor, no lo encuentra tanto, o sea, no lo va a encontrar tanto en el mundo moderno vía la lucha, sino vía el conocimiento, vía el aprendizaje. Las compañías tienen un destino, los hombres tienen otro. Sin embargo, tenemos que trabajar juntos y tenemos que buscar cómo progresamos y cómo crecemos. Hoy, la legislación peruana es una de las más caras y más costosas del mundo. Y muchos de estos costos no los recibe el trabajador. O sea, estamos hablando de, por cada sol que yo le pago a un trabajador, yo tengo que pagar 59 centavos de sol. Haciendo que la contratación formal sea tremendamente complicada y tremendamente costosa. Acceder a la formalidad hoy día en el Perú, lo venimos diciendo en Peruanos por el Cambio, es un privilegio. Y la verdad es que cuando uno logra ser formal, tiene una serie de beneficios, menores tasas de interés, más facilidad de procuración de productos de las manos del productor, y por lo tanto llega al mercado con precios mucho más baratos. Entonces, nosotros creemos que el tema laboral tiene muchísimas aristas, tiene que tener un trato preferencial directo, en que lo político vaya dejando de lado su mano y lo técnico, que es en la relación que promociona la origen. ¿Qué es lo político? ¿A qué se refiere? El exceso de política, por ejemplo, te voy a contar, nosotros hemos llegado a tres consejos, quiero señalar que siempre hay efectivamente un aspecto político, pero los movimientos sindicales, los trabajadores, siempre existirá lo político, pero lo político sin lo técnico es vacío. Lo político sin lo técnico llega a ser parte. Claro, pero ese es el tema que tenemos que fijarnos, Raúl, a veces es demasiado político, sin ningún contexto, sin ningún contenido técnico. ¿Y en el otro lado no hay también una tendencia política? Digamos, en un lado empresarial. Tal vez podría haber una tendencia a lo que tú dices exagerada. No, 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 vaya ahí, entonces este... Mira, puede haber un exceso técnico también, o sea, tiene que matizarse. Nosotros creemos que los políticos tienen su ámbito, pero no pueden terminar privando, primando sobre todo. Por ejemplo, el convenio 144 de la OIT dicta que cualquier consenso logrado por la tripartita debería ser adoptado por el gobierno. Y se han logrado tres o cuatro consensos que lamentablemente no han sido adoptados por los gobiernos de turno. O sea, ahí hay un progreso enorme entre sindicalistas y empresarios en comenzar a madurar una relación de aceptar una posición política diversa, pero también comenzar a reflexionar sobre temas técnicos en los cuales podemos ponernos de acuerdo. Sin embargo, esos no fueron adoptados por el Parlamento peruano. Entonces, es ahí a donde tenemos que avanzar. Yo creo que tenemos que ir avanzando un paso de cada lado para acercarnos a un punto medio. Ahora, cuando se dice, por ejemplo, derechos laborales plenos, me parece que se ve la aspiración de todo el trabajo, que les tengan reuniones, que no hay vacaciones, que no hay notificaciones, eso son cosas bastante normales. Entonces, ¿cómo hacemos entonces para cambiar una legislación sin afectar los derechos del trabajador? Cuando nos decías, no todo lo que se aporta beneficia al trabajador. ¿Qué cosa se podría recortar, que se está aportando en vacío, ¿no es cierto?, y que significa más plata para el Estado, menos para el trabajador y menos para el empleador? Claro, por ejemplo, tú tienes la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, que es el Convenio 129 que el Perú no lo ha firmado, y que cuando esta misma dice cómo debe aplicarse, debe ser paulatina, entre las tres partes, debe ser estudiada, que no genere costos, se ha hecho todo lo contrario. Entonces, tú vas generando leyes que al final del día van a generarle más costos a la empresa, no va a beneficiar al trabajador, que mejor sería que la seguridad social haga lo que tiene que hacer. Yo tuve la suerte de ser invitado en tal área a una discusión sobre la Ley de Seguridad y Salud en el local sindical de Petróleos del Perú. Y lo impresionante fue que el nivel de concordancia que había entre el presidente de la sociedad nacional y los sindicalistas presentes era por qué subían los costos del sueldo, porque se suben los sueldos, se suben los costos por las obligaciones que hay, y no se refuerza el trabajo del Seguro Social. No se mejora la calidad del trabajo del Seguro Social. Al final del día los legisladores se dieron cuenta que el reclamo que tenían tanto empresarios como trabajadores iba en el mismo sentido. ¿Por qué me añaden costos cuando lo que debemos concentrarnos es en dar un mejor servicio por lo que ya venimos pagando? Entonces, hay temas de esos donde podemos avanzar muchísimos trabajadores y empresarios. ¿Usted sabe que es el Estado el que está frenando la posibilidad de una relación, no digo que feliz, pero por lo menos normal? De ninguna manera, porque en realidad en la década del 90 se reguló, se cambió toda la legislación y está vigente hasta ahora. En esa oportunidad, los argumentos fueron los que ahora se manifiestan, ¿no? Sin embargo, han pasado ya muchísimos años y la verdad es que el crecimiento que hemos tenido ha sido temporal por las circunstancias externas y al interior no se ha hecho nada para efectivamente que este crecimiento o funcionamiento de la economía permita que los trabajadores puedan beneficiarse también de ello. ¿Y de los regímenes especiales que, por ejemplo, hablando de la exportación, hablábamos de ICA y hablábamos de pleno empleo? ¿Pero ustedes tenían obsesiones a estos regímenes especiales, como por ejemplo, el de la agroindustria? Efectivamente, porque son discriminatorios en realidad. La temporalidad en ese sector es verdaderamente catastrófico porque el trabajador está contratado permanentemente pero con contratos temporales. Además, los beneficios que ellos tienen, los empresarios, son de tal magnitud que los costos, sobrecostos llamados, en realidad les han disminuido enormemente y no hay, digamos, intención, voluntad de cambiar esa parte. ¿Nosotros consideramos que debe haber beneficios para el empresariado pero tiene que haber reconocimiento pleno de los derechos? Sobre eso mismo, muy brevemente, en el tiempo lo van a la señora Lachate. Mira, de acuerdo que hay regímenes diferenciados, lo acepta la Constitución, son regímenes que inclusive se han conversado en la OIT. Vamos a la exportación no tradicional. La exportación no tradicional genera volúmenes que no están de acuerdo al consumo nacional. Eso es lo que ha crecido la exportación. Nosotros hemos tenido varias discusiones. Hubieron unos sueltos de una ONG llamada PLAES que no se cumplía con ningún derecho. Jamás lo pudieron probar. Lo más grave de esto es que cuando se conversó el tema, se resumía en lo siguiente. Yo tengo una firma extranjera que me da para hacer maquillaje, para hacer más camisetas de lo que el Perú puede comprar. Entonces fuimos a hablar con las compañías que hacían las camisetas. Decían, ¿por qué no nos dan 10 años, 20 años? Nosotros lo hacemos extensivo al trabajador. Entonces, la contradicción de las empresas maquiladoras, que es el problema que tú señalas, es que ese es el estilo de forma. O sea, yo trabajo porque tengo una demanda al extranjero. Si yo no tuviera demanda al extranjero, pues simplemente cerraría la fábrica, haría tres canchas de fúbito, me pondría a hacer un almacén, y el otro lo guardaría para ser estafados. Y punto, y se acabó el problema. Entonces, la característica misma de ese mercado, en el mundo entero, tiene esos problemas. Entonces, pero la ley acepta que se cumplan los derechos, mientras que haya pedidos, obviamente, el trabajo está. Ahora, si yo no tengo pedidos, lo bueno, van a dar las medidas compensatorias también, para que en ese pedido... La nación debe ser de acuerdo a la naturaleza. Ahora... Vamos a hacer una cosa y continuamos. Hay ese nivel, efectivamente, en el que estamos conversando, que básicamente tiene que ver con normas y con el Consejo Nacional de Trabajo. Pero lo real es dos cosas. Primero, una pregunta de partida, que es, en los últimos diez años que hemos tenido una situación bransible económicamente, ¿ha mejorado o no la condición del trabajador? Y sobre todo, la capacidad de organización para la relación con el Estado y con el sector privado. Y segundo, se nos viene una temporada muy compleja, en la que no va a haber empleo, y en la que volverán las ideas de decir, bueno, si ustedes quieren empleo, entonces seamos muy claros en los sueldos y en las remuneraciones y en todo eso, no exigen mucho, porque si no, nos va mal a todos. Me gustaría saber exactamente cuál es la perspectiva que ven ustedes, porque es indudable que el Perú tiene todavía serias dificultades en relación al mundo laboral y con su desarrollo y con el Estado. ¿Cómo ve usted el panorama? Que no sea, por supuesto, de las huelgas. No sé si es la razón. Bueno, nuestra perspectiva es claro que la reactivación de la economía, la redistribución del crecimiento, en este momento se pone bastante difícil, hubo una oportunidad real de la que nosotros planteábamos hacerlo y tenemos que comenzar de todas maneras. Eso implica que hagamos esfuerzos por promover algunos sectores de la economía que puedan compensar el incremento del sueldo mínimo que se debe hacer necesariamente, para reactivar y que puedan, a su vez, incorporar a la economía formal a un gran número de micro y pequeñas empresas. Nosotros, además, consideramos que es fundamental que el servicio de inspección laboral entre a tallar con energía en las empresas que evaden no por falta de capacidad económica para cumplir con los derechos laborales. No, gracias por duda y cariño. Es que, efectivamente, no es así. Hay ejemplos muy clarísimos en los cuales se oponen a la negociación colectiva simple y llanamente porque quieren tener un modelo empresarial donde la organización sindical no exista. Eso es verdaderamente una cultura que los empresarios en nuestro país están necesitando cambiar porque si no el crecimiento, el ingreso a la OCDE es imposible. Ahora, pero el derecho a la agremiación está protegido por ley entonces eso ahí no hay nada que cambiar en términos legales ahí hay que hacer que la ley se respete. Sin embargo, formalmente está reconocido pero en la práctica la contratación temporal lo impide porque al día siguiente que tú te sindicalizas te terminan tu contrato. Sí. Entonces, eso tiene que haber una consecuencia con lo que se dice, ¿no? Sin duda hay un tema de derechos, ¿no es cierto? Pero junto con el tema de derechos y ahí quiero conocer la opinión de Pedro Lechea hay una serie de obligaciones que el Estado y seguramente también el sector más avanzado de la economía peruana de los empresarios tiene que preocuparse. Es decir, que para cambiar la situación laboral y mejorarla necesitamos mejorar la condición personal, cultural y de destreza por parte del trabajador. Y en eso tanto el Estado y temo que también el empresariado no han hecho lo suficiente en una época en la que se ha podido hacer con mucha más intensidad. Pablo, mira, hay una pregunta muy interesante que estamos conversando. ¿Ha mejorado o no la calidad de vida de los peruanos? ¿Que 70% de los peruanos siguen siendo informales? Te da un claro indicativo que no creemos que las cosas se han mejorado. Justamente uno de los temas que trae Pedro Pablo y Peruanos por el cambio es eso. Este gobierno no va a ser para quienes no están los que están en la formalidad. Yo creo que hay temas que se tienen que ajustar ahí. Pero yo creo que largamente el 70% del Perú ha estado abandonado. Y esa es la razón por la que nosotros estamos entrando a tallar. Tú digas que el sistema tributario mismo cuando fue conformado fue un sistema tributario de emergencia cuando nos reinsertamos en el Perú para que unas pocas empresas paguen todo. Entonces cuando se habla de empresas y creen que en el Perú las empresas serán el 50 o el 60% del Perú. No. Las grandes empresas peruanas no llegan al 1% de las unidades empresariales nacionales. ¿Qué más? Yo te diría que entre 500 paga el 70% o el 60% de la renta. Eso te dicen de lo chiquito que es la fibra industrial o empresarial peruana que podría asemejarse a esa idea de la empresa europea americana todos derechos con responsabilidad social y hay grupos con el Perú 2021 que se preocupan de generar una cultura de responsabilidad social en las empresas. Es un grupo que al interior del empresariado se viene trabajando muchísimo pero lo que pasa es que son casi una gota de agua en el desierto. En Perú gobierna un sistema tributario de emergencia que se ha quedado en el tiempo. ha convertido el pagar impuestos en un privilegio. La gente cree que pagar impuestos es a la larga un deslín, algo que es desagrable. Lo puede ser pero el hecho de lograr estar en la formalidad como repito le abre las puertas a mejor crédito, le abre posibilidades de importar, le abre la posibilidad de vender al mayor cliente en Perú. El mayor cliente en Perú es el Estado con 15 mil millones de dólares que el promedio de compras del Estado está en 1.7 postores durante todos estos últimos 5 años. 1.7 postores. Entonces, Raúl, esquematizar como que el Perú está lleno de empresas no lo es. Por eso que la sindicalización está baja. Cuando hemos llegado a términos absolutos llega casi al 40, 50% de estas grandes unidades que son contadas con las manos de la mano, con los dedos de la mano. Entonces, pongámonos en cifras. Entonces, cuando nos ponemos en cifras, nos damos cuenta que el trabajo que se ha dividido a hacer es monumental. Por eso lo que falta en el Perú es competitividad. Mejores carreteras, mejores puertos, mejores aeropuertos. ¿Para qué? Para que crezca la fibra empresarial peruana. Tú, por eso es que los botes cuando hay crisis son tan fuertes. ¿Qué es eso? Esa es razón. En realidad, la responsabilidad es hay para el futuro en el sector laboral. Bueno, en el frente amplio nosotros consideramos que es muy importante la reactivación de la economía porque el empleo tiene que mejorar y la transición, el tránsito de la informalidad a la formalidad. Tiene que haber un plan concreto que además de... Así es. Además, tiene lineamientos bien claros que se han establecido en la última conferencia internacional de la OIT en una recomendación que se ha aprobado por todos los empresarios del mundo y en el caso del Perú empresarios y trabajadores. Eso implica que tengamos que dejar las normas laborales tal como están. De ninguna manera. Tiene que haber un reconocimiento pleno de los derechos. Hay que cambiar. Tiene que haber una ley general de trabajo que permita la regulación de todos los trabajadores tanto de la empresa privada como de la administración pública porque la administración pública también es un problema enorme y de los autoempleados. Nosotros consideramos por eso que la alternativa que hoy tenemos para ordenar la economía y para mejorar las condiciones laborales es el frente amplio y yo en mi condición de dirigente sindical estoy participando para ir precisamente promoviendo el diálogo la concertación con el empresariado a fin de que tengamos un cambio significativo en el país. Muy bien, muchas gracias señor Vicente de este debate vamos a continuarlo por supuesto porque es un mes rato pero sobre todo tenemos la esperanza de ver que el 11 y el 8 estén en el Congreso. Esperamos mirar de todas maneras porque nosotros ya hemos trabajado con un país con los minerales en contra con la situación en contra y lo hicimos crecer al 5% y lo volveremos a hacer. Un saludo nuevamente a los trabajadores y a los sueldos. Ahí es un tijeral le va a contar todo. Gracias a ti.